20 corridas extras al día fueron dispuestas por la Central de Autobuses de Oriente ADO desde el 18 de diciembre y permanecerán en vigencia hasta el 8 de enero en toda la zona sur-sureste del país, a raíz de la demanda de transporte colectivo para las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo, indica Gamael Peralta Bonilla, supervisor de ventas de la empresa en la terminal de la calle 20. Dijo que del 18 hasta el 23 de diciembre, diariamente se transportaron entre 1.100 a 1.200 personas provenientes del Distrito Federal, Veracruz, Mérida, Chiapas y Tabasco. Especialmente y ante la creciente demanda, las terminales alternas de estos estados debieron de instaurar el mismo número de corridas extras de las de Playa del Carmen. La afluencia de pasajeros descendió el 24 y 25 de diciembre hasta un tope máximo de 600 personas por día y afirmó que durante el trayecto carretero de estas unidades no surgió violencia alguna ni contra los pasajeros, ni contra los choferes, ni en las unidades durante el traslado. Recomendó a quienes tengan que viajar estos días que compren con anticipación los boletos debido a que a partir de hoy, 26 de diciembre, volverá a incrementarse la demanda de traslado y llegada a la terminal alterna foránea de Playa del Carmen, con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.